El tema del Banco Central a mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque lo del Banco Central, hay que partir diciendo, al Banco Central, ¿qué se le pidió? Se le pidió al Banco Central, el Banco Central pidió, con apoyo del gobierno, una reforma constitucional en la cual se le permitiera al Banco Central comprar bonos del tesoro en el mercado secundario. Es decir, esto no es financiar al fisco directamente, que es decir, el fisco dice, como en Argentina, necesito plata, emite bonos, y los bonos se los compra el Banco Central, le entrega el dinero y hacemos financiación monetaria. Esto es simplemente decir, hay bonos que ya fueron comprados y el Banco Central puede comprarlos. Entonces, alguien puede decir que hay un financiamiento indirecto, hay que tener mucho cuidado con eso, por una primera razón que yo creo que hay que aclarar. La política monetaria funciona facilitando y restringiendo las capacidades de endeudamiento y financiamiento. Eso es lo que hace para poder apretar la economía o para poder soltar la economía. Cuando el Banco Central baja la tasa, le baja la tasa al gobierno, le baja la tasa al sector privado, le baja la tasa a todos, para que haya mejores condiciones de endeudamiento. ¿Qué es lo que en el fondo previene que el Banco Central no haga un movimiento, digamos, injustificado? Una obligación que la cumplió bastante bien durante la autonomía, que es, su objetivo es la inflación. Por lo tanto, si en un boom, un Banco Central está bajando la tasa, ¿no es cierto?, porque hay una necesidad fiscal y el fisco va a salir a endeudarse sin comprar ni un bono, a una tasa más baja, obviamente nosotros cuando veamos los resultados inflacionarios, va a decir, está incumpliendo. Y aquí viene todo el tema de la transparencia, cómo comunica su política, y todo eso que obviamente yo creo que si nosotros vemos estos 30 años, el Banco Central se ha ajustado mucho a ese predicamento, a ese objetivo legal que tiene. Esa es la primera cosa que es importante. La segunda, el Banco Central, por razones históricas, la Constitución le dijo que solo podía comprar bonos del Banco Central. Y en casos más extremos puede comprar bonos bancarios, que eso lo va a bajar un poquito afuera porque no se hace política con bonos bancarios, lo que hace el Banco Central, tampoco hace mucha política comprando bonos, porque normalmente compra papeles cortos, para poder hacer su política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Banco Central, si necesita, por razones de estabilidad financiera, o si necesitara porque quiere hacer expansión cuantitativa, va a salir a comprar bonos del Banco Central. No se hizo sus propios bonos, los va a comprar y va a emitir dinero. Y cuando quiera restringir, va a vender esos bonos y va a comprar y va a retirar los pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Nunca fue un problema. Este no fue tema, el de comprar o no bonos en el mercado secundario. Porque había suficientes bonos, no sé, hace tres años habían 20 mil millones de bonos, de dólares, de bonos del Banco Central, con lo que podía hacer todas sus operaciones monetarias. Entonces, nunca fue un tema. Este es un tema en muchos otros países. Por ejemplo, de hecho, todos los países avanzados permiten que el Banco Central compre el mercado secundario. Lo hace la FED, lo hace el Banco Central Europeo, pero también lo hacen todos los bancos centrales en Latinoamérica. Creo que el único que tiene algún cierto tipo de restricciones es Brasil, pero lo hace Perú, lo hace Colombia, lo ha hecho México toda su vida. O sea, no es un problema anormal. Y en esto voy a hacer un punto que creo que es como el más importante. Comprar bonos del Banco Central para un inversionista, para un inversionista de renta fija larga. Es exactamente lo mismo, salvo detalles. Podemos discutir un par de detalles. Comprar un bono, un papel del tesoro a 20 años, un BTU, es lo mismo que comprar un BCU. Es cosa de ver los precios. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, como decimos los economistas, son perfectos sustitutos. Por lo tanto, comprar, si el Banco Central quisiera abrir un espacio especial, que todavía no entiendo, comprando BCU o BTU, exactamente lo mismo, porque lo que está cambiando es el stock de papeles de largo plazo que tiene disponible, que hay disponible en el mercado. Entonces, en el fondo, a mí me parece, y yo siempre he dicho, era una exageración, o sea, no tenía fundamento decir que esto era una cosa como muy especial, porque si bien el Banco Central tenía hace unos años 20.000 millones, hoy día hay menos de 4.000 millones. Hay muy poco bono en el Banco Central porque por muchas razones el Banco Central ha estado retirando entre todas por operaciones que ha hecho, ¿no es cierto?, cambiarias y operaciones de estabilidad financiera. Hoy día hay muy poco bono, por lo tanto, el Banco Central está bastante amarrado de manos para poder hacer política. Por lo tanto, a mí siempre me pareció una cosa razonable. ¿Cuál es la crítica? Y aquí quiero, con esto voy a terminar cuál es el problema que veo yo y que algo va a tener que ver y lo voy a volver a retomar en el tema cuando conversemos con la AFP. Yo creo que nosotros hemos estado en un dilema de hacer política económica y políticas sociales. Es el dilema que yo llamo de abrir la puerta, del slippery slope, ¿no es cierto?, que siempre nos pasa. No, 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 eso va a abrir la puerta y si abrimos la puerta nos vamos a caer por el slippery slope, nos vamos a ir por la pendiente resbaladiza y ahí es el caos total y se acabó. Y la otra, que yo llamo, que es quedarse detrás de la curva, que es una expresión que usamos los banqueros centrales cuando uno se ha quedado, por ejemplo, con la tasa baja cuando la debería haber subido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sobre reaccionar. Y esa es la sensación que a mí me queda, que nos está pasando en Chile por haber estado demasiado, o sea, no quiero descartarla porque a mí muchas veces me pasa que digo, no, pero eso hay que tener cuidado porque es el priorizar la apertura de la puerta. Como lo digo yo, uno trata de sujetar la puerta, abrirla de poquito y te echaron la puerta abajo. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado con el estallido social y con muchas políticas que podríamos ejemplificar. La braucanía, hay muchas cosas en las cuales no hemos quedado muy atrasados de hacer cosas y muchas veces por un conservadurismo que dice, mira, no abramos la puerta. La verdad que yo, por ejemplo, en el tema del Banco Central no he encontrado absolutamente ninguna razón y la única razón es que se nombre a cinco consejeros delincuentes que estén con un objetivo de salir a comprarle los buenos al Banco Central. O sea, la verdad que si terminamos con un país como ese, yo creo que el problema institucional que tenemos es mucho más profundo que una norma en la ley orgánica y en la Constitución. Por eso yo creo que es súper importante, creo que es súper importante como actitud frente a la demanda ciudadana y a las necesidades de nuestro país. Creo que tenemos que, por eso yo te digo, yo creo que hay que argumentar, hay que actuar y hay que ser muy claro y fue lo que me tocó decir en todas las sesiones que fui al Senado y a la Cámara de Diputados, dije, esto no es financiamiento primario y hablar de financiamiento primario, eso sí que es financiamiento monetario del déficit. Y el gran problema no solo es la inflación, porque algunos te dicen hoy día no hay inflación, el gran problema es que la política monetaria pasa a depender de las necesidades fiscales. Y eso es lo que llamamos en economía, y se ha estudiado por mucho tiempo nosotros, la dominancia fiscal. La política monetaria deja de poder cumplir un rol estabilizador porque pasa a ser dependiente del fisco, lo que pasa en Argentina. O sea, en Argentina le mandan un cheque todos los años, le dicen cuánto es lo que va a tener que transferirle al fisco y el Banco Central no puede hacer una política monetaria independiente. Eso es algo que debemos evitar y hay que decirlo con mucha fuerza. La autonomía y el no financiamiento del déficit es súper importante. Y también su objetivo antiinflacionario y su objetivo estabilidad de precios y estabilidad financiera. Pero eso no significa que además lo vamos a amarrar de mano y le vamos a impedir que pueda cumplir con funciones muy importantes que en particular en momentos como estamos hoy día con la tasa de interés en su límite cero y que ya uno no puede seguir bajando la tasa. Por lo tanto, tiene que usar medidas no convencionales y en las cuales hay problemas de estabilidad financiera. Obviamente que es importante tener esa facultad que antes no había sido necesaria. Te voy a decir que nosotros para la crisis financiera tuvimos problemas porque había bancos que no tenían suficiente papel del Banco Central para pasarnos como garantía para hacer operaciones monetarias a corto plazo. Cuando el Banco Central le presta a un banco privado le dice usted me tiene que pasar garantía, una garantía segura. Me tiene que pasar bonos del tesoro, le hacemos un haircut y usted me pasa y yo porque el Banco Central no corre riesgo de crédito. En general, ya están corriendo pero es otro tema. Pero el Banco Central de Chile no corre riesgo de crédito. Entonces usted me pasa esa garantía. ¿Qué nos pasó a nosotros para crisis financiera internacional? Que los bonos y las garantías empezaban a ser escas y nosotros no podíamos tomar eso como garantía porque podríamos haber estado violando la ley y lo que tuvimos que hacer es apelar a una ley de 1930 a una ley de comercio que permitía tener una garantía sin necesidad de que eso significara que en caso de que uno pasara a ser propietario sino que había que deshacerse. Fue un problema que se logró solucionar en la fiscalía y para poder hacer. Pero en general nunca fue un problema. Hoy día es un problema bastante serio el Banco. ¡Gracias!